¿Cómo se puede enseñar en parábolas? ¿Cómo puedo servir a mi país? ¿Cómo puedo hacer algo que marque una diferencia? Y él decidió, pues voy a meterme al ejército y así voy a servir a mi patria con mi vida. Y se hizo soldado, se metió al ejército. Y empezó su entrenamiento, su adiestramiento y en los primeros meses deslumbró. Su pasión, su amor por su país era tal que se esforzaba el que más en todo. Cuando los demás hacían cinco vueltas, él hacía diez. No fue de extrañar incluso que cuando este soldado acabó su entrenamiento, rápidamente le promoviesen a un puesto de oficial menor. Su futuro parecía prometedor, su corazón parecía asombroso, pero pasó algo con lo que este soldado no había contado. Llegó la guerra. Y la pasión de este soldado se vio puesta a prueba. Le racionaron la comida, le racionaron el agua, incluso vio a algunos de sus compañeros morir. ¿Y sabes qué pasó con este soldado? Desertó. Por supuesto, mi parábola no es inspirada, como las del Señor Jesús, ni es Biblia, ni nada, ni le llega, vamos, a la suela de la sandalia, como decía Juan el Bautista, ¿no? Nada de eso. Pero pretendo ilustrar un elemento que creo verdad en la vida cristiana. Y es que muchas veces nos alistamos con un verdadero amor por el Señor, claro que sí, con verdadera pasión. Pero perdemos de vista que el cristianismo contiene un elemento militante. Que la verdadera fe puede ser puesta a prueba. Y que el creyente, el Hijo de Dios, también puede sufrir. Por eso, esta predicación acerca de la vida cristiana se llama ¿Quién dijo fácil? ¿Quién te prometió que era fácil? En la Biblia yo no lo veo. El pueblo de Dios puede sufrir. De hecho, en textos como uno que le pedí a Inoa que leyésemos y se nos ha olvidado, pero no pasa nada. Primera de Pedro 1.39, dice, bendito Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y habla de las bendiciones eternas que tenemos y del consuelo. Y Pedro les dice, aunque ahora tengáis que padecer por un poco de tiempo. Y el apóstol lo tiene muy claro. Esas bendiciones están ahí, pero dice, aunque ahora tengáis que padecer por un poco de tiempo. Ah, lo tenemos ahí, gracias. Y también en Juan 16.33, ¿no? El propio Señor Jesús dijo, estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicciones, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. Y por supuesto que sí, lo damos por seguro. Dios va a vencer, Dios está con nosotros. Dios marca una diferencia. ¿Me escucháis bien? Dios ha vencido, tenemos algo que los demás no tienen. Pero el sufrimiento en la vida cristiana no es presentado como una posibilidad, es presentado como una certeza. Y en este sentido, a mí me llama la atención que en el primer sermón del Señor Jesús, el primer sermón del ministerio público, Él decidiese hablar a aquellos que estaban más oprimidos en la sociedad, más necesitados, y eran menos tenidos en cuenta a pesar de que eran hijos de Dios. ¿Sabes cómo se llama ese sermón? El sermón del... Del monte, el primer ministerio público, el primer sermón del ministerio público de Jesús. Y me llama la atención lo que les dice Jesús, porque les dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que padecen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando por mi causa os vituperen y persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Regocijaos, alegraos, porque grande es vuestro galangón en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Yo imagino la cara de los que estaban allí. O sea, debió ser como este hombre, que se ha subido a hablar, pero de que no se está hablando. Pero como que bienaventurados, si somos pobres, si lloramos. Este mensaje, lleno de poder del Señor Jesús, atenta contra los principios de la sociedad y les da la vuelta en tan solo nueve bienaventuranzas. Y yo creo que en esta mañana pueden hacer lo mismo con nuestros principios. Pueden darles la vuelta. Así que quería entrar a tres puntos muy importantes que veo que está tratando el Señor Jesús en el Sermón del Monte. No podemos ir bienaventuranza por bienaventuranza analizando porque sería mucho tiempo, ¿no? Pero tres cosas que veo a las que el Señor está apuntando en el corazón directamente. En esta introducción del Sermón del Monte. Si puedes pasar a la primera diapositiva, por favor. ¿Lo tenéis? Vale. Bueno, el primer punto, mientras se carga, se llama re-enfogarnos. Es el primer elemento de desafío que hallamos en las bienaventuranzas. Nos llevan... Dale, dale otra vez. Porque suena la intro. Dale otra vez. Suena el texto. Dale. Dale, dale. Bueno, si quieres haz que salgan todas. Porque yo iba a traer un mandito para esto, pero me lo he dejado en la otra maleta. Cambia de maleta y bueno. Es lo que tiene. Hasta ahí, gracias. Entonces, un cambio de enfoque. Porque realmente la forma de ver las cosas que tiene aquí Dios no es la que tiene la sociedad. Como te decía, la gente debía estar flipando. Pero ¿qué dice este hombre? ¿Cómo que bienaventurados los pobres? Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que padecen injusticia. ¿Cómo que bienaventurados los mansos? Si hoy en día si eres humilde y tratas bien a la gente y eres puro, el corazón se ríen de ti. Te dicen que eres un pardillo, ¿no? ¿Cómo que bienaventurados? Pero no, es que además va más allá. Incluso dice, gozaos cuando os persigan. Pero ¿quién puede gozarse con esto? Desde luego, nadie que no tenga la perspectiva de Dios. Así que Dios está viendo algo, Jesús está viendo algo que nosotros no vemos. ¿Y qué es lo que él ve? Él ve que más allá de ese enfoque de los hombres, pueden ser bienaventurados. Es decir, benditos. Bienaventurados viene de la palabra makarios en griego. Makarios, bienaventurado, bendito, bendecido, dichoso. Es alguien que realmente tiene una bendición con la que puede contar realmente. O sea, no estamos hablando de prosperidad ni nada de eso. Pero es el sabor de Dios. Es una bendición con la que se va a contar. Entonces, tú solo ves tu pobreza, tú es tu miseria, pero Dios ve más allá. Dios ve lo que va a hacer y eres bienaventurado. Y si te fijas, de hecho, es que no es que ser pobre conlleva una bendición en sí. Porque no dice bienaventurados los pobres. Dice bienaventurados los pobres en espíritu. No se trata de que Dios siente penita por los pobres. Y como es pobre, pues le voy a bendecir que mira, me da penita. No es algo así como el voto católico de pobreza, que creen que les va a traer más bendición. No es nada de eso. Es que son pobres en espíritu. Son aquellos que son conscientes de su necesidad. Son aquellos que han entendido lo terrible de su pecado, lo amargo de su pobreza. No solo física, sino en todos los sentidos. Que sin Dios no pueden hacer nada. Esos son los que acuden a Dios. Porque los que se creen buenos y religiosos no necesitan a Dios. Así que no es de extrañar que los evangelios veamos que las prostitutas tenían más acceso al reino de Dios que los maestros de la ley. Dios le da la vuelta y dice, yo sé lo que es tu verdadera necesidad y tú no lo sabes. Tú crees que eres autosuficiente y estás buscando muchas cosas que quizá en sí no son malas. El coche no es malo. La hipoteca no es mala. Pero también dice el Señor un poco más adelante, en el sermón del monte, en los versículos 6, 31 al 33. Pero gente de poca fe no sabe vuestro padre que tenéis necesidad de estas cosas. Aún los gentiles buscan estas cosas. Además, vosotros buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás os será añadido. El enfoque del que sigue a Dios no está en la necesidad que se ve. Está en la necesidad más profunda. Así que necesitamos darnos cuenta de que los verdaderos necesitados son los que lo tienen a Dios. Nosotros estamos cubiertos. Un ejemplo perfecto de esto es la parábola del fariseo y el publicano que subieron al templo a orar en Lucas 18. Y el fariseo como oraba, se daba golpes en el pecho y decía, Señor, gracias porque no soy como otros hombres, gracias porque ayuno, gracias porque yermo y gracias porque no soy como este publicano. Un recaudador de impuestos, ¿no? Y el otro se golpeaba el pecho sin tener ni siquiera valor para mirar al altar a Dios y decía, Señor, perdóname porque es que soy un pecador. Y Jesús dice, ¿sabéis cuál de ellos, cuál que salió justificado delante de Dios? El recaudador de impuestos, no el religioso. Así que muchas veces nos consideramos desdichados y pobres por cosas que a los ojos de Dios tienen un arreglo muy fácil. Por cosas que no deberíamos dejar que quiten nuestro gozo con tanta facilidad. Y por eso, Dios nos llama en primer lugar, el Señor Jesús, en este mensaje, un cambio de enfoque. Yo sé que te ves como el que sufre o como el que esto no le gusta, como el que está pasando al otro, pero Dios te llama bienaventurado. Que hay de bienaventurado en tu vida. Segundo punto o enfoque que está buscando transformar al Señor Jesús. Dale, por favor. Lo segundo es reconocer que el pueblo de Dios puede sufrir. Tenemos la mala costumbre e imagen de que, por ser cristianos, la vida tiene que ser un camino de rosas. Y eso, queridos, lo siento, no está en la Biblia. Ahora, sería lícito preguntarnos por qué Dios permite que sus hijos sufran. Bueno, pues hay gente más erudita que yo que sabe sobre eso. Y dejo este recurso, porque esa es una pregunta filosófica que abarcaría cinco sermones. Pero C.S. Lewis, el escritor anglicano, cristiano anglicano, escribió el problema del dolor. Y él dijo que hay cuatro fuerzas que interactúan en el problema de que los hijos de Dios surjan. Dice que primero es alguien simple, cuyo origen es Dios. Santiago 1.17 habla de que toda buena ládiva desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces, toda bendición viene de Dios. El mal no lo ha creado Dios. De Dios viene el bueno. Luego está el mal simple, cuyo origen son las criaturas caídas que buscan su voluntad en vez de las de Dios. Es decir, yo, al buscar lo que a mí me interesa, daño a mi prójimo. Pero incluso, no podemos perder de vista al diablo, que no deja de ser una criatura caída, no un humano, pero un ángel, ¿no? Que busca el daño de los hijos de Dios. Entonces, el mal simple. Tercero, que todo obra para bien. Esto lo encontramos en pasajes como Romanos 8.28 y Génesis 50.20, en el que se explica que Dios puede transformar lo que está pasando para hacer algo bueno. No dice, ojo, todo va a ser bueno. No dice, todo va a ser bueno para los que creen en Dios. No dice, todo obra para bien. No dice, todo va a ser como tú quieras o todo el bien. Dice, todo, sea bueno o sea malo, obra para bien de los que aman a Dios. Es la promesa de Dios transformando nuestras situaciones. Y tercero, un bien complejo, que es producido cuando está la voluntad redentora de Dios, pero además, cuando la criatura quiere ponerse a trabajar con él, a rendirse. Las cosas y bendiciones que Dios puede producir ahí. Y en ese sentido, yo creo que uno puede ser bienaventurado en el dolor. De la otra vez, por favor. Así que concluimos que Dios nunca crea el mal, pero existe porque es parte de este mundo caído, ¿no? Y esto es muy difícil de aceptar para nosotros. Me estoy dando cuenta, y cada vez más. Y es una cosa cultural. Para mis abuelos, que vivieron la posguerra, no era nada duro entender y aceptar que la vida se pasaba mal y había que sacrificarse para conseguir algo. Y lo hicieron toda su vida para conseguir su casa de viejitos y trabajaron y sufrieron hasta que murieron. Y para ellos era normal. Pero para mi generación, culturalmente esto es un problema, porque estamos en la generación del confort, del estado del bienestar. Y nos hemos creído las mentiras de las películas, a decir verdad. Hemos creído que lo normal en la vida es que todo sea un cuento y que lo que pedimos sea la realidad, en fin. Incluso, hemos llegado a predicar un evangelio en el que predicamos que Dios es el genio de la lámpara. Si tú te conviertes, Dios te va a sanar. Que puede hacerlo, ¿eh? Yo creo en los milagros. Pero los milagros son milagros porque no son la norma. Si fuesen la norma, no serían milagros. Es una cuestión de pura definición. Yo creo en los milagros. Yo creo en un Dios que obra con poder. Y le he visto. Yo he visto milagros. Gracias a Dios. Pero hemos pensado y hemos predicado a la gente que todo en la vida cristiana va a ser un camino de rosas. Entonces, se convierten, no buscando a Dios, se convierten buscando al genio de la lámpara. Y cuando pasan los años y la fe es puesta a prueba, el genio de la lámpara no les socorre porque el genio de la lámpara no existe. Y se llevan un chasco. Y algunos se han desertado. Y yo he tenido la tristeza de ver hermanos muy queridos de años desertar. Y me ha roto el corazón. Así que, tenemos que ver... Bueno, el dolor puede ser un elemento para hundirnos, pero también puede ser un elemento que Dios use para transformarnos, para llamarnos bienaventurados, para producir algo mejor. Va en las dos direcciones. Dios puede usar eso. Y suele usarlo. De hecho, yo he descubierto que Dios se muestra... Dios no arregla todo así, porque no lo hace. Pero Dios se muestra increíblemente cercano al sufrimiento y necesidad de las personas. Él no es para nada indiferente. Y lo he dicho muchas veces. Y he dicho que, bueno, que creo que no se me puede abusar de hereje por decir esto, pero que si Dios fuese el soberano exigente en la nube, que está ahí reclamando mandamientos mientras yo sufro, yo dejaría de ser cristiano. Pero es que ese no es mi Dios. Mi Dios es un Dios que fue crucificado por mí. Mi Dios es un Dios que sin tener necesidad de conocer el sufrimiento de primera mano, se hizo hombre hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta los sumidos. Es un Dios que se ha hecho cercano a toda mi miseria. Es un Dios que ha experimentado lo que yo experimento. Es un Dios al que clavé yo en la cruz. Porque yo no tengo motivos para pensar que yo era mejor que los que estaban allí. Muy a menudo miramos la Biblia y decimos, uy, esta gente que estaba allí, a lo mejor yo también hubiese gritado, crucifícale. Tengo que ser confrontado con cómo Dios ha sufrido por mí y a mis manos. Y lo que yo he hecho es sufrir a Dios, porque Dios ha muerto por mi pecado. Dios ha sufrido por mí, pero a veces no predicamos que ha sufrido a mis manos. Y eso a mí, me cuesta más digerirlo. Pero también me hace humillarme más, ¿no? Me hace ir más a él. Y esto es una realidad, su cercanía a nosotros en el sufrimiento, que incluso primera de Pedro 2.20.21 dice, pues que amiguito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello. Y esto haya gracia para con Dios. Porque Cristo también sufrió dejándose ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él es el que ha dado ejemplo en el sufrimiento, el que ha sufrido primero y el que ha sufrido más. Así que no puedo reclamarle nada. Ha muerto por ahorrarme el mayor dolor de todos, una eternidad separada de Dios. Porque igual que decíamos que toda buena dadiva viene de Dios, del Padre de las luces, eso significa que la creación viene del Padre de las luces. Y que en el infierno no hay nada. Yo lo digo a los jóvenes para que lo entiendan. Es que en el infierno no hay aire, no vas a poder respirar. Es que no hay agua como el rico y Lázaro, ¿no? Hace calor. Es que no hay Netflix en el infierno. Los jóvenes te ponen así la carita, ¿no? En el infierno no hay Netflix. Es que no vas a disfrutar nada. Claro. Y Jesús bendice, Jesús, gracias. Esto es poco sufrimiento en realidad. Es poco. Y Jesús incluso es sincero. Es sincero con la realidad del desafío. Aquellos que le seguían porque les daba de comer y hacía milagros, un día los paró, está en Lucas 14, ¿no? Y les dijo, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no ama más, a mí, que a su padre, a su madre y a sus hijos, no puede ser mi discípulo. Y ¿qué hizo la gente? Se fue. Se fue. Y Jesús les dijo incluso a los doce, ¿vosotros también queréis dejarme? Y ahí Pedro tuvo su momento, porque Pedro también tenía su momento, ¿no? Dijo, ¿a dónde más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero tenemos que hacer un matiz ahí, porque hemos dejado de enseñar en las iglesias la negación del yo. Y la negación del yo es morir, y morir duele mucho. Incluso, yo he dejado de cantar, hay una famosa canción que dice, cargó mi cruz, yo no lo canto, no pasa nada por cantarlo, ¿vale? Pero yo canto cargó la cruz, no canto mí. Porque mi cruz me llama a mí la Biblia a cargarla, eso no es bíblico. A ver, lo que pasa es que los compositores, en música no han estudiado teología. Y claro, no digo nada, no digo nada. Pero, no, a ver, yo sé lo que él quiere decir, lo dice desde el corazón, ¿no? Lo dice desde el corazón para llegar, y yo sé lo que quiere decir. Pero quien viene a la iglesia nuevo no lo sabe. Entonces, lo que entiende es, Jesús hace el esfuerzo por mí. No, perdona, Jesús ha hecho el esfuerzo que tú no podías hacer, pero a ti te toca cargar tu cruz y seguirle cada día. Y hemos dejado de enseñar eso. Pero Jesús es sincero con el tamaño del desafío. El siervo no es mayor que su Señor, hermanos. Si Dios no escapó de la realidad del sufrimiento, ¿cómo voy a escaparme yo? Así que el segundo punto es entender que en la vida cristiana se puede sufrir, el Hijo de Dios puede sufrir, pero que la diferencia es que Dios va con nosotros. Entonces, bienaventurados. Y tercero, si puedes pasar, porfa. Ah, y que el nivel de dificultad está alto. Que en el dibujito ese quedó bien. El tercer punto es recibir consuelo. Igual que hemos dicho que Dios es claro sobre el llamado, Dios es claro sobre la dificultad, Dios quiere que la gente sea conocedora de su dificultad y su miseria, pues Dios no quiere dejar a nadie en su miseria. Yo hasta ahora lo he dicho un poco pesimista, ¿no? Pero ahora viene lo alegre. Dios no quiere dejar a nadie en su miseria. Entonces, también viene el consuelo. Dios quiere que la gente conozca lo que va a hacer a pesar de esa realidad. Dios quiere consolarnos. Y de ahí que promete que los que ahora sufren van a ser bienaventurados, van a ser los que reciban las bendiciones de heredar el reino de los cielos, ser consolados, heredar la tierra, ser saciados de su sed y hambre de justicia, recibir misericordia, ver a Dios, ser llamados hijos de Dios, recibir el reino, incluso que tendrán galardón en los cielos, son los que van a recibir la bendición, va más allá. Por tanto, debemos entender que este consuelo es un consuelo que va más allá de lo que está pasando ahora. A ver, me explico. Yo no estoy diciendo que Dios no nos ayuda en nuestras necesidades presentes. Dios nos ayuda. Dice Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Dice Salmo 27, 13, uno de mis favoritos. Hubiera yo desfallecido si no creyera que volvería a ver la misericordia de Dios en la tierra de los vivientes, es decir, en mi vida ahora. Entonces, yo creo que Dios va a obrar y quiero que tú lo sepas, que Dios sabe tu necesidad, Dios sabe tu dolor, Dios no te va a dejar solo, Dios sabe con lo que estás luchando. Dios es cercano y sensible a tu dolor, pero nos llama a poner los ojos en algo que está más allá, en un consuelo que es mucho más fuerte que cualquier consuelo que pudiésemos tener en este mundo. Yo recuerdo, en este sentido, que una vez en un campamento de jóvenes nos hicieron un juego. Había una cola y tú tenías un plato y te ponían una galleta encima. Cada persona tenía una galleta y te ponían en fila y tenías que ir llegando hasta la fila, pero no podías cubrir tu galleta. Tenías que tener el plato y solo podías moverlo sin que se te cayese, pero otros intentaban robar tu galleta. Y tú tenías que llegar hasta la meta sin que robasen tu galleta. Y estabas tan centrado en tu galleta y en el que quería venir por él a quitártela, que era muy fácil no darte cuenta de que allí había gente a los lados diciendo hay un juego diferente, hay un sitio diferente al que ir, hay un sitio en el que hay abundancia y más que galletas. Te estabas jugando y tú no las escuchabas. Pues resulta que había una tienda de campaña aparte en el campamento con perritos calientes, con bebidas, con del todo. Y el juego consistía en que los que dejaban su galleta y se iban, aunque no lo sabían, aunque era por fe, recibían algo mucho mayor. Tengo que decir que yo fui el último en salvarme. Antes de que acabase el juego yo fui el último. Yo me estaba peleando con uno que hacía el papel de demonio y venía a quitarme la galleta, era un juego. Y yo estaba peleándome con él a la vez que intentaba escuchar el mensaje. Y yo me decía, quita que te doy para allá. Y total, que fui el último en salvarme y se acabó el juego. No sé si era profético o eso, yo no sé. Pero era muy interesante porque a mí me hizo entender. ¿No será que nos estamos arrastrando por cosas que creemos que son muy importantes y en realidad solo son pedazos de galleta? ¿No será que me estoy muriendo por la hipoteca y por esto del trabajo y porque fulanito me ofendió con no sé qué? Y es una mísera galleta en relación con lo que Dios tiene preparado para mí. ¿No será que el juego me tiene tan enfocado que no estoy a lo que tengo que estar? El consuelo del que habla Jesús es mucho más grande que conformarse con las migajas. Y está expresado de manera maravillosa en Apocalipsis 21.4. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres. Y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Ante esto, cualquier otro consuelo en el que pudiésemos fijar nuestros ojos son míseras migajas. Esto no tiene comparación. Esto es la mayor gloria y la mayor preciosidad que nos espera. Por eso nuestro consuelo no está aquí. Bienaventurados. Porque Dios va a arreglar todo y todo va a ser de rosas aquí. No. Bienaventurados por lo que os espera después. Y Jesús lo tiene tan claro que es capaz de decirse a esos pobres, a esos desventurados. Vosotros no estáis tan mal como creéis. Bienaventurados. Yo quisiera que llegase el día en que yo pudiese decir con convicción, como el apóstol Pablo, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que se nos ha de revelar. En Romanos 8.30. Espero que llegue el día y le pido al Señor que me ayude a decirlo con convicción. Así que en tercer lugar, se nos llama a fijar nuestros ojos en algo que está más allá de lo que nos satisface y de lo que nos consuela aquí. A buscar el consuelo eterno. Y Dios es fiel. Y Dios sabe nuestra necesidad. Y Dios promete que estará con nosotros. Como resultado de estas tres cosas que veo en el... Dale otra vez, por favor. Mira, es un dibujo muy bonito. No he olvidado mi mando. Que no puede ser. Pero bueno. Dale otra vez, por favor. Como resultado de estas tres cosas. Entonces, porque no es casualidad, el Señor hace la introducción del sermón del monte y a continuación viene esto, totalmente relacionado. Y dice, justo después de las bienaventuranzas, vosotros, los bienaventurados, sois la sal de la tierra. Pero si la sal se... Bueno, ustedes, estamos en... Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve. Sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, de una especie como de cesta para taparla. Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así, brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y justo entonces, totalmente relacionados, da el llamado, el reto, ser sal y luz. Y creo que lo de ser sal y luz está muy trillado en las iglesias, ¿no? Lo hemos escuchado mucho. Pero para hacerlo así más sencillo, para explicarlo, yo tuve el año pasado un tiempito en un ambiente así más rural, haciendo prácticas en Murcia con un pastor anciano de muchos años. Y a mí me sorprendió cómo lo explicaba él, porque él se sentaba a predicar y él, o sea, muy anciano, pero él conocía su congregación. Y él les decía a la abuelita, claro y tal, que la vida ya es diferente y el huerto y no sé qué. Y le decía, bueno, sí, en el hogar puede haber muchas cosas y uno puede sacar las cosas de nosotros, pero la sal hay que ir a buscarla. Y sin sal es un alimento, es algo tan sencillo, tan barato, pero sin sal en la casa, la casa ya no es igual. Te falta algo. Ya esta gente, ¿no? Que le quitan la sal por problemas de hipertensión y tal, y comer es que les cambia, es que ya no comen igual que antes. Es que no es lo mismo. Y el pastor se lo explicaba así a la gente. Y dio la casualidad, bueno, no sé si casualidad, pero que en aquella época se pusieron a robar la luz del castillo, del monumento histórico del pueblo para vender el cobre. Y yo lo leí y tal, y me quedo diciendo, hombre, lo de la sal, lo de la luz, le roban la luz, esto es muy bíblico. O sea, que esto tiene que estar, esto es muy bíblico, ¿no? Y luego yo prediqué el de la luz, claro, para pedir con el pastor compaginado. Pero, claro, cuando te quitan la sal, cuando te quitan la luz, es que algo le fallaba ya a ese municipio, ¿no? Ya la vida no haría igual. Y así pasa con este mundo, cuando no tiene a los cristianos. Cuando los cristianos no están siendo lo que los cristianos deberían ser, de palabra y obra. Cuando no somos sal y luz. Entonces, si queréis que lo diga de otra manera, yo ser sal y luz digo, marcar la diferencia. Obrar y predicar. Porque a veces decimos, no, no, yo solo obrar y entonces me preguntarán... Yo tengo mis dudas, porque a veces eso es una excusa porque no queremos predicar. Seamos sinceros con la corazón humana. Sí, obrar bien está muy bien, pero vamos un poquito más allá y predicamos. Nos obligamos. Así que cuando aceptamos el mensaje de Jesús, le aceptamos a Él. Eso es así, quien recibe mis palabras, me recibe. Es que Él lo dijo, ¿no? Y cuando aprendemos a reenfocarnos, a ir más allá del problema del dolor y a recibir el consuelo de Dios, es cuando realmente podemos marcar la diferencia. Y lo he aprendido en mi vida, sinceramente. Ayer una amiga muy querida me dijo que a veces me hago muy duro para no transparentar lo que siento cuando algo está difícil y le he tenido que recibir la exhortación. Está bien ser sinceros delante de Dios y está bien marcar la diferencia precisamente en lo que es difícil. Porque para mí tiene mucho sentido que después de las bienes de aventuradas venga a ser sal y luz. Es que cuando no estoy enfocado, puedo perder el objetivo de mi misión. Es que cuando el sufrimiento me amarga y no sé tratarlo con Dios, puede pervertir el sabor de la sal. Es que cuando mi comodidad, en vez de lo eterno, es mi prioridad, es muy fácil ponerme en el confort y tapar mi luz. Para mí tiene mucho sentido como el Señor Jesús lo está hilando. ¿Quieres ser sal y luz? Pues cuando se marca la diferencia es cuando peor lo pasamos y vamos a Dios. Eso es un reto muy duro. Pero mira, yo lo veo en los primeros cristianos. Es impresionante que ellos no tenían lo que tenemos nosotros. No tenían tablets, no tenían Instagram, ni smartphones para llegar al otro lado del mundo en minutos. Y en tres siglos cambiaron el mundo. ¿Sabes por qué cambiaron el mundo? Porque cuando los estaban matando y se los estaban comiendo los leones, seguían adorando a Dios. Y los que estaban allí se sabían tan miserables y cobardes y que ellos hubiesen negado a Dios que decían, es que tiene que ser verdad. Es que ese Dios tiene que ser verdad porque se los están comiendo los leones y siguen adorando. Eso es ser sal y luz. Cuando me reenfoca... ¡Suscríbete al canal!